8 Hoy es tu día de suerte Yo sabía que hace tiempo querías conocerme Y si tú quieres, sí se va a poder, bebé No me tienes que bajar las estrellas Con chifra de valenciaga sin pena Te di mi número, guárdalo Eso no lo hago a menudo Tú tienes algo que a mí me gusta Aquí vas a encontrar lo que te gusta De repente la gente te envidia Porque te ven conmigo arriba en la cima No sé lo que tengo aquí, te inspira Y te domina Hoy es tu día de suerte Yo sabía que hace tiempo querías conocerme Y si tú quieres, sí se va a poder, bebé No me tienes que bajar las estrellas Con chifra de valenciaga sin pena Sin pena, yeah, yeah No sé, ni siquiera te acuerdas I don't think you ever remember Yo te dije muy claro, no mientas No vaya a ser que mañana te arrepientas Este flow sigue el fin No me arrepiento así me gusta a mí, yeah, yeah Number one, yo estoy aquí Number one, number one, yo estoy aquí Hoy es tu día de suerte Yo sabía que hace tiempo querías conocerme Y si tú quieres, sí se va a poder, bebé No me tienes que bajar las estrellas Con chifra de valenciaga sin pena Sin pena, yeah, yeah Yo, 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 yeah, yeah Duku, 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 yeah, yeah